... Bueno, estamos en la intercesión del lago Lácar y Ruta 22, donde se ha producido un accidente de tránsito entre una Volkswagen Surán de color blanco y un Peugeot 207. Hay presencia policial y se está desviando el tránsito en el lugar para poder hacer la experiencia correspondiente de parte de la policía de la provincia.